A través de las artes se han logrado cambios positivos en la sociedad, enfatizó la diseñadora y artista social gráfica Luba Lukova en el taller que imparte sobre la creación de cartel con denuncia social en el ITESO. La artista de origen europeo indicó que la gente se puede preguntar qué sentido tiene hacer una denuncia social a través de la ilustración, pero si se reflexiona al respecto se entenderá que somos una mejor sociedad gracias al arte. Y si tú piensas que esto no tiene sentido realmente, piensas mal, porque si realmente haces una reflexión en la historia, etc., sí hemos progresado, sí somos una mejor sociedad. Y a lot de estas ideas progresivas, si no todas ellas, vienen primero a través de la arte, a la literatura, a la música, a los filmes, a la habla de los pobres, es una expresión de la injusticia social, y cuando estamos ahora, es mejor cuando se empezó a cantar en la música. Eso es cierto. Mucho de ese progreso, es verdad, mucho de ese progreso ha venido de las artes. Piensa en el blues, por ejemplo, somos una mejor sociedad que cuando estaba el asunto de los capos de Arrodón, y surgió del blues, surgió del reclamo de esa sociedad a través del arte, en este caso de la música. Ante un auditorio universitario, la artista social gráfica presentó parte de su trabajo, en el que ha abordado temas como el racismo en contra de migrantes latinos y la población afroamericana en Estados Unidos, las prohibiciones para la mujer en el mundo musulmán y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Luba Lukova habló también del atentado en contra de la revista francesa Charlie Hebdo, como muestra del alcance que puede tener el arte. Lo que pasó en París con este asunto de la revista Charlie Hebdo, finalmente lo que estoy viendo es que el arte realmente tiene poder. No digo que tengamos que ridiculizar a la gente, pero al menos muestra que el arte realmente puede ser muy fuerte en el asunto de mover emociones. Y si lo utilizamos de manera inteligente, entonces realmente podemos hacer algo. Luba Lukova aclaró que la burla no es la mejor forma de denuncia y que tampoco la violencia la mejor respuesta. Ella ha evidenciado en su obra La desigualdad, en la que viven las mujeres musulmanas sin hacer mofa, con ilustraciones que muestran los impedimentos que tienen para hacer actividades cotidianas como disfrutar un helado o tomar el sol en la playa, y aseguró que ha recibido una respuesta positiva de parte de esta comunidad. Señal informativa, Georgina García Solís.